Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Oiga, pues, qué ruido el de Lorenzo Córdoba, que ahora es analista de la barra de analistas políticos de Latinos. Por cierto, el medio de comunicación que pertenece a los Madrazo se dio por aludido y dice que es una falta de respeto, que ellos conocen a Lorenzo Córdoba. No, bueno, pues Lorenzo Córdoba se puede ir a donde quiera, pero Latinos no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda, que, por cierto, deben atorar ahí en la Cámara de Diputados a los del Partido Verde, porque por un lado están en la coalición Juntos Hacemos Historia, y por el otro lado, algunos de sus miembros han hecho verdaderas cantidades de dinero fabulosas con este medio de comunicación, que, por cierto, tampoco está dado de alta aquí en México, está en Estados Unidos, pero su campo de acción es la Cuarta Transformación. Por eso se le puede considerar un canal como el de este señor Alarraki, Hombre, Mujer o Demonio, no sé. Alarraki es otro medio de comunicación, como muchos existen, son propagandísticos. Entonces creo que eso tiene más que ver con el asunto de conformaciones políticas, incluso, que con el tema de los medios de comunicación, porque, bueno, de que Lorenzo Córdoba se incorpora a Latinos, pues, ¿qué tiene extraordinario? ¿Se puede ir a donde quiera trabajar? Digo, no es nada del otro mundo. Latinos y Loret responden a AMLO y Sheba por el fichaje de Lorenzo Córdoba. Pues, Lorenzo Córdoba, pues, es políticamente alguien que no tiene nada que ofrecer. Al costo que sea, bueno, al costo que sea, le tienen que pagar bien. Este señor acostumbra a cobrar millonadas. El tamaño del coraje es el tamaño del fichaje, dijo el columnista Carlos Loret en El Universal. Tras terminar su periodo como consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba regresó como académico a la UNAM, con tranzas ahí de sus amigos, por cierto, y luego se incorporó como colaborador de Latinos. En su conferencia de prensa del miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó que Lorenzo Córdoba ahora sea colaborador del portal de noticias. Pero miren, miren lo transparente de todo, como al final, como al final de cuentas, la verdad se abre paso. La noticia que acabamos de escuchar ahora es el que estaba en el INE, que ya es preferible olvidar que eso dijo el presidente de la República, es preferible ya olvidar esta desfachatez que se va a la UNAM, la pobre UNAM, mi alma mater. No, 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 bueno, pero eso pasa. Pero luego irse de comentarista con Loret de Mola, imagínese cuánta gente engañada, defendiéndolos porque el INE no se toca, supuestamente ellos independientes, árbitros, con Loret, o sea, es una involución porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui, pues a lo mejor no, no era tan grotesco, expresó el presidente. Por su lado, también Claudia Sheinbaum dijo que eso era otro fuera máscara. A ver, pues qué dijo el presidente, hombre, el presidente nada más lo tiene que señalar, no requiere hacer otra cosa. Cheque lo que dijo el presidente. Pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto. Vinieron al Zócalo por esto. En esencia, ¿qué les va a importar la democracia? ¿Qué les va a importar el INE? No, 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 es esto. Es una decadencia. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque esto es un acto de deshonestidad, como se le vea. Gobierno de México. Bueno, eso dijo el presidente de la República, y es cierto. Ahora, porque lo han preguntado los mismos comentó, Cratas, al servicio del PRIAN, ¿dónde está el acto de deshonestidad? Lorenzo Córdoba, como presidente del INE, tiene mucha información relacionada con los procesos electorales, y no va a ser una información que sea verídica, sino que la va a sesgar. Ahí va a haber una importante reacción por parte del INE, el nuevo INE, porque sin ellos es un nuevo INE, y tendrán que darse las condiciones para que nadie se sienta de que, no es que latinos, latinos es propiedad de los madrazos pintados, es de los madrazos. Repito, muy ligados al PRI y al Partido Verde, que igual el Partido Verde no tiene grandes estelares. Claudia Sheinbaum también hizo lo propio respecto a Lorenzo Córdoba, que se quitó la máscara. Sí, doctora, tiene razón. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Bueno, por fortuna ya cambió el presidente del INE, por cierto. ¡Fuera máscaras! ¡Ya se fue a latinos! Bueno, ya se había quitado la máscara, pero se quitó la segunda. O sea, ahora resulta que es comentarista de latinos, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Entonces, pues ya se fue a un medio de propaganda. Pero creo que esta nueva era del INE va a ser mejor. Bueno, por fortuna ya cambió el presidente. Y tiene razón la doctora Claudia Sheinbaum, también tiene razón el presidente de la República. Lorenzo Córdoba nunca fue un árbitro imparcial. No nos debe extrañar esto. Creo que en un momento dado, todos somos responsables de ver lo que querramos ver en los medios alternativos y en los medios convencionales. Y eso es una especie de espantar con el petate del muerto, de que no es que nos están quitando lo que nosotros hemos construido. No, no, no. Ese portal, como otros, tienen que tener subvenciones, patrocinios. Digo, al menos Anasraki lo ha dado a conocer todos los que lo patrocinan, que son empresarios. Por supuesto, los empresarios buscan medios donde anunciarse. Siempre es así en los medios de comunicación. Pero ya al colmo, ¿no? El latino se emite un comunicado. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, utilizaron sus respectivas conferencias para atacar la libertad de expresión. Al criticar la incorporación de Lorenzo Córdoba como colaborador de la barra de opinión de latinos. Esto tras concluir su periodo como consejero presidente del INE. Latino se distingue por contar con una sólida barra de opinión integrada por colaboradores que gozan de la libertad de exponer su punto de vista a partir de los hechos que analizan. Son expertos en sus campos y su probidad es por todos conocida. Ahí, permítame diferir, esa probidad no la tiene Lorenzo Córdoba. Para nosotros es valioso que una voz internacionalmente, válgame, reconocida como la de Lorenzo Córdoba, se haya sumado al equipo de opinión. Por ello, rechazamos enérgicamente las expresiones improcedentes vertidas por el mandatario que, en medio de problemas graves del país, utiliza los recursos públicos para atacar a la libre expresión. Bueno, el comunicado es este, hombre, que usted tiene aquí. Ahora bien, el presidente puede criticar como ellos lo hacen, igual en sus medios de comunicación. Son plataformas digitales donde la libertad de expresión es total. Nadie, en su sano juicio, tendría otra opinión de eso. O sea, a Loret de Mola, a Broso, a Lorenzo Córdoba, a Adela Micha, a este señor López Dóriga, al payaso Broso, a Alasraqui, pues los va a ver quien quiera verlos. O sea, eso está por demás. Su libertad está garantizada. O sea, que les duele el señalamiento del presidente de la República, bueno, pues es que el presidente también se tiene que defender y también tiene derechos y se le tienen que respetar como mandatario del país. Latinos y Lorenzo responden a AMLO y Sheinbaum por fichaje de Lorenzo Córdoba. O sea, como si fuera un equipo de fútbol, de esos que se sienten hechos a mano, que Lorenzo Córdoba es un especialista. Especialista, para ellos sí. Y lo que dice el presidente, por ese personaje marcharon. Por él, marcharon al Zócalo, pero no era Lorenzo Córdoba. Era lo que les representaba la institución con él al frente. Ahora, ya sí se toca el INE. Eso es un despropósito tremendo, pero de dimensiones fenomenales, porque cuando estaba Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina, el INE no se tocaba. Y ahora que ya no están ellos, el INE sí se toca. La ambivalencia política de los mensajes es muy obvia. Es decir, ya no está la persona que defiende nuestros intereses. Ahora sí criticamos. Y es más, ni siquiera nos puede causar sorpresa el hecho de que alguien, o de que ellos mismos, como ya lo han iniciado, el nado sincronizado en contra del INE. Porque ahora ya no se cumplen sus caprichos en el INE. Ahora hay una colaboración interinstitucional en la que, por cierto, los mismos medios se encargan de azuzar en el aspecto de que, pues que se reunieron con Adán Augusto, y eso no está bien. Pues Adán Augusto estuvo, sí, en el Instituto Nacional Electoral, estuvieron los gobernadores priistas, debo recordarle, de priistas como el Estado de México y Coahuila. ¿Qué dijo Adán Augusto en esto? Porque le preguntaron con jiribilla, hombre, las preguntas. Cheque lo que dijo. La filosofía popular, que si uno se mantiene hurgando las heridas, pues estas no van a cicatrizar nunca. Pues esto podemos... Esto podemos aplicarlo analógicamente a la política. El debate ahí está. Yo creo que lo que tendríamos que hacer todos es consubducirlo dentro de un marco de respeto, de civilidad, y eso ofrezco de nuestra parte, pues actuar siempre de esa manera. Es el interés general, no es el interés particular el que debe de primar. Tienen, y lo ratifico aquí, todas y todos los integrantes de este Consejo General y los integrantes de esa institución que es el Instituto Nacional Electoral, nuestro respeto. Desde luego que hay un debate en torno a la reforma electoral, que algunos llaman como Plan B, el titular del Ejecutivo Federal, mandó una serie de iniciativas a reformas, a leyes, digamos, secundarias en materia electoral. Las cámaras de diputados y de los senadores las discutieron, las votaron, las aprobaron, y algunos actores como los partidos políticos, el mismo Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus derechos, las han controvertido o han presentado acciones de inconstitucionalidad. Esto significa que hemos de esperar el resultado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá. Y ahí no hay más que de dos caminos. O dicen que hay constitucionalidad en las reformas o las declaran inconstitucionales. Pero una vez que esta resolución sea emitida, pues quienes tenemos responsabilidades vamos a acatarlos. No es, por ejemplo, elegir una tarea que corresponda al Instituto o al Consejo General del Instituto, pero pues ellos, si la Corte determina que hay constitucionalidad plena o que no es inconstitucional la reforma, pues estarán obligados a cumplir con la ley y a aplicar, ¿verdad?, la reforma. Como también de la otra parte, si declaran que hay inconstitucionalidad, bueno, pues entonces se tendrá que trabajar con la legislación existente. El asunto está, digamos, de subyúdice. Hemos de esperar a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitan su resolución. Por otra parte, menciona usted o cuestiona, pregunta, sobre qué candidatos han solicitado protección. Que nosotros tengamos registro al día de hoy el candidato Ricardo Mejía en Coahuila, más que nada por la naturaleza del encargo que mantenía en el gobierno federal cuando se retiró, incluso antes de registrarse como candidato, pidió formalmente a la secretaria de Seguridad que mantuviera un cuerpo de seguridad con el que ya contaba. Y ayer recibimos una solicitud expresa del candidato Armando Guadiana Tijerina para que se le proporciona, se le proporcione seguridad. Bueno, mire, de fondo, lo que trataban los medios era de atorar a Adán Augusto López Hernández porque en el fondo de todo esto está obviamente la reforma electoral, el plan B, pues sobre eso se va a ir Lorenzo Córdoba en Latinos, solo que ahí está Adán Augusto López Hernández que tampoco se chupa el dedo y que sin ir al pasado tiene que atorar en el presente lo que pretenden hacer. Esto está cantadísimo, es Latinos, es un medio propagandístico de la derecha. ¿Verdad que queda claro? Amigas, amigos, yo regreso con más información.